LUNES 28 DE OCTUBRE DEL 2019, ¿QUÉ TAL? MUY BUENOS DÍAS, BIENVENIDOS, UNA NUEVA SEMANA, AQUÍ EN CONTACTO DIRECTO. VAMOS A REVISAR QUIÉNES SON NUESTROS INVITADOS. NOS ACOMPAÑAN, ANDRES MICHELENA, EL MINISTRO DE TELECOMUNICACIONES. EL GOBIERNO ANUNCIA SU PLAN DE ECUADOR DIGITAL CON REBAJAS A LOS OPERADORES DE TELEFONÍA MÓVIL, PERO EL PROYECTO URGENTE DE CRECIMIENTO ECONÓMICO GRABA A USUARIOS POS PAGO DE TELEFONÍA CELULAR. SON MAYORÍA EN EL USO DE LA PLATAFORMA ONLINE, LO VAMOS A CONVERSAR. TAMBIÉN ESTARÁ CON NOSOTROS ESTEBAN TORRES, ASAMBLEÍSTA DEL PSC Y MIEMRO DE LA COMISIÓN LEGISLATIVA DE JUSTICIA. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA VETÓ PARCIALMENTE LAS REFORMAS AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL Y CONSULTA A LA CORTE CONSTITUCIONAL SOBRE UNA DISPOSICIÓN TRANSITORIA RELACIONADA CON LA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO QUE NO CONSTA EN EL PROYECTO DE LEY APROBADO. ¿DEBIÓ SUPRIMIR LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA? LO VAMOS A CONVERSAR. Y ADEMÁS ESTARÁ PABLO AROCEMENA, EL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CÁMARAS DE COMERCIO. EL PROYECTO DE LEY DE URGENCIA ECONÓMICA ACEPTA VARIOS PEDIDOS DEL COMITÉ EMPRESARIAL, PERO CREA UN PAQUETE DE 700 MILLONES DE DÓLARES EN IMPUESTOS. ¿AFECTAN ESTOS IMPUESTOS AL CRECIMIENTO, LA INVERSIÓN, EL EMPLEO? SE ELIMINA EL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, PERO SI BAJA EL CONSUMO, HABRA RENTA CON LOS NUEVOS IMPUESTOS? LO VAMOS A ANALIZAR. EL KICHNERISMO VUELVE AL PODER EN ARGENTINA. EL BINOMIO CONFORMADO POR ALBERTO FERNÁNDEZ Y LA EX MANDATARIA CRISTINA FERNÁNDEZ DE KICHNER SE IMPUSO EN PRIMERA VUELTA Y DERROTANDO AL PRESIDENTE MAURICIO MACRI, INICIANDO ASÍ EL QUINTO KICHNERISMO. FERNÁNDEZ OBTIENE HASTA EL MOMENTO CON EL 97.13% DE LAS ACTAS DESCRUTADAS, UN 48.10% FRENTE A MAURICIO MACRI CON EL 40.37%. Casi 34 MILLONES DE ARGENTINOS FUERON LLAMADOS A LAS URNAS PARA ELEGIR UN NUEVO PRESIDENTE. EL CANDIDATO PERONISTA DE CENTRO IZQUIERDA ALBERTO FERNÁNDEZ LOGRÓ DERROTAR AL TITULAR CONSERVADOR, MAURICIO MACRI. COMO COMPAÑERA DE FÓRMULA, CONTARÁ CON LA EX MANDATARIA ARGENTINA CRISTINA FERNÁNDEZ, QUIEN AHORA ESTARÁ EN LA VICEPRESIDENCIA. LUEGO DE LOS PRIMEROS RESULTADOS OFICIALES, ASÍ REACCIONÓ EL BINOMIO CRISTINARISTA FRENTE A SU VICTORIA. UN NUEVO ORDEN PARA LA ARGENTINA DE AQUIEN MÁS, UNA NUEVA LÓGICA, UNA ARGENTINA SOLIDARIA, UNA ARGENTINA MÁS IGUALITARIA, UNA ARGENTINA QUE DEFIENDA LA EDUCACIÓN PÚBLICA, UNA ARGENTINA QUE DEFIENDA LA SALUD PÚBLICA, UNA ARGENTINA QUE PRIVILEGIE A LOS QUE PRODUCEN. VA A TENER UNA TAREA MUY DIFÍCIL, QUE REQUERIRÁ, QUE REQUERIRÁ LA AYUDA, LA COOPERACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS ARGENTINOS, LOS QUE VOTARON Y LOS QUE NO VOTARON TAMBIÉN. DEL OTRO LADO, EL MANDATARIO SALIENTE, MAURICIO MACRI, AGRADECIÓ A LOS ARGENTINOS POR EL APOYO, Y RECONOCIÓ LA DERROTA EN LAS URNAS. LA TRANSICIÓN ORDENADA, QUE LLEVE TRANQUILIDAD A TODOS ARGENTINOS, POR ACÁ LO ÚNICO IMPORTANTE ES EL FUTURO Y EL BIENESTAR DE LOS ARGENTINOS. CON UNA VENTAJA MENOR A LA ESPERADA, ALBERTO FERNÁNDEZ SE IMPUSO EN LAS ELECCIONES, GARANTIZANDO SU VICTORIA EXOLUTA EN PRIMERA VUELTA, Y REPRESENTANDO EL REGRESO DE LA ISQUIERDA KIRCHNERISTA AL PODER. EL PRESIDENTE DEL COMITÉ EMPRESARIO PATRICIO LARCON APARENTEMENTE SE DESEMBARCA DEL PROYECTO DE URGENCIA ECONÓMICA. VEAMOS ALGO DE ESO. AHORA ME ESTOY DANDO CUENTA QUE EL GOBIERNO ESTÁ RECAUDANDO 700 MILLONES DE DÓLARES MÁS A CAMBIO DE ELIMINAR IMPUESTOS COMO EL ANTICIPO AL IMPUESTO A LA RENTA Y A CAMBIO DE BAJAR ALREDOR DE 100 MILLONES DE DÓLARES EN ARANCELES. SI USTED ME PREGUNTA A MÍ EN ESTE MOMENTO EN CUANTO A LA REFORMA TRIBUTARIA PUNTUALMENTE, YO PREFIERO QUEDARME CON EL REGIMEN ACTUAL, QUE NOS AFECTA MENOS EN LA LIQUIDEZ DEL SECTOR PRODUCTIVO. ¿QUÉ TAL, ALFREDO? BUENOS DÍAS, ¿CÓMO TE VA? MUY BIEN, STEFY, BUENOS DÍAS, BUEN DÍA A TODOS. EL PROYECTO URGENTE LLAMADO DE CRECIMIENTO ECONÓMICO, IGUAL QUE LOS PROYECTOS DE CORREA, DISPONEN LO CONTRARIO DE LO QUE DICE SU NOMBRE. POR UNA PARTE, LO PRESIDENTE EL MINISTRO DE ECONOMÍA, EX PRESIDENTE DEL COMITÉ EMPRESARIO, SUPRIMIENDO EL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, REBAJANDO EL IMPUESTO A LA SALIDAD DE DIVISAS, Y TAMBÉN ARANCELES A DONEROS. VIEJOS PEDIDOS DEL SECTOR EMPRESARIO, PROYECTANDO LA IMAGEN DE QUE LOS EMPRESARIOS ESTÁN EMPODERADOS DEL PROYECTO, CON EL OFERCIMIENTO, DEL CRECIMIENTO Y EL EMPLEO. PERO CUANDO EL PROYECTO CREA 700 MILLONES DE DÓLARES EN IMPUESTOS QUE PANARÁN LOS CONSUMIDORES ESTE AÑO, PARA COMPENSAR QUE NO SE ELIMINA EL SUBSIDIO A LOS COMBUSTIBLES, ESTÁ CLARO QUE ESOS 700 MILLONES QUE EL ESTADO SACA ANUALMENTE DEL BOLSILLO DE LOS CONSUMIDORES, VAGARÁN LAS VENTAS, Y ENTONCES NO HABRA CRECIMIENTO, NI EMPLEO, NI RENTA, CON LO CUAL EL PROYECTO SE CONVIERTE EN UN ALACÁN QUE SE CLAVA SU AGUIJÓN RECAUDATORIO, MIENTRAS QUE NADA SUSTANCIOSO ESTABLECE PARA REDUCIR EL GASTO PÚBLICO CAUSANTE DEL DÉFICIT Y DEL ENDEUDAMIENTO. TODO CAMBIA, PERO NADA CAMBIA. REPITE EL ESQUEMA CORREÍSTA, Y SI LEEMOS CORRECTAMENTE LA CONMOCIÓN CHILENA, VAMOS A LA CONCLUSIÓN DE QUE EL VERDADERO MOTIVO ES EL DESCONTENTO POPULAR, BIEN APROVECHADO POR EL POPULISMO DE IZQUIERDA, QUE SE MONTA EN UN DESCONTENTO QUE VIENE, NO SOLO CONTRA EL DERECHISTA PIÑERA, SINO CONTRA UN CUARTO DE SIGLO DE IZQUIERDA VEGETARIANA CHILENA, QUE SIGUIENDO EL TODO CAMBIA, PERO NADA CAMBIA, DESPIDIERON A DERECHE, PERO CONTINUARON SU RECETA ECONÓMICA NEOLIBERAL, CON ESCASA SOLIDARIDAD SOCIAL, CON LO CUAL RESALTA, QUE LA DIFERENCIA ENTRE IZQUIERDA Y DERECHA, ES EL CASCARÓN DEL DISCURSO, PERO AMBOS SON ESTADOS, POR LO QUE SIEMPRE PAGA EL CONTRIBUYENTE AL ESTADO, LA FACTURA DE LOS DESGOBIERDOS DE DERECHA E IZQUIERDA. NO EL CIUDADANO QUE VIVE SOBRE PISO DE TIERRA, SINO EL QUE AHORA VA A ESTAR PROHIBIDO DE DESCONTAR DE SUS INGRESOS, QUE NO SON RENTA NI LUCRO, LOS GASTOS EN SALUD, EDUCACIÓN Y EN SEGURIDAD, QUE EL ESTADO NO LE DA. ESE ESTADO QUE AMAMANTA A LOS POLÍTICOS CON EL PÉDULO, DE UNA TETA PARA LA IZQUIERDA Y OTRA PARA LA DERECHA. POR ESO EN POLÍTICA, TODO CAMBIA, PERO NADA CAMBIA. LA ACTUALIDAD, LOS PROTAGONISTAS, EL ANÁLISIS Y LA INFORMACIÓN, EN CONTACTO DIRECTO. EL GOBIERNO ANUNCIA UN INNOVADOR SISTEMA DE ASIGNACIÓN PARA OPERADORES DE TELEFONÍA MÓVIL, A FIN DE ELIMINAR LA BRECHA DIGITAL Y DESARROLLAR NUEVAS TECNOLOGÍAS, REBAJANDO TARIFAS A LOS OPERADORES. PERO POR OTRO LADO, EL PROYECTO DE URGENCIA ECONÓMICA SUBE TRIBUTOS A LOS CONSUMIDORES. ANDRES MICHELENA, MINISTRO DE TELECOMUNICACIONES, BUEN DÍA, BIENVENIDO A CONTACTO DIRECTO. BUENO, COMO USTED BIEN LO SEÑALA, EL PRESIDENTE HA MOSTRADO Y ENVIADO UN CAMBIO HISTÓRICO EN LA LEY QUE SE ENVIÓ A LA ASAMBLEA, QUE HAY QUE TOMAR EN CUENTA QUE BUSCA UN OBJETIVO. EL PRESIDENTE HA DECIDIDO CONECTAR VIDAS Y CONECTAR TERRITORIOS A TRAVÉS DE LA TECHNOLOGÍA. OBVIAMENTE EL SISTEMA ACTUAL EN EL TEMA DE TELECOMUNICACIONES NO PERMITÍA QUE LOS RECURSOS QUE EL SECTOR EMITE CUANDO UNO ADQUIERE EL ESPECTRO COMO OPERADOR TELEFÓNICO, SE IBA A LA CAJA FISCAL. EN ESTA OCASIÓN EL PRESIDENTE HA TOMADO UNA DECISIÓN HISTÓRICA QUE EL 80% DE LOS RECURSOS QUE LAS OPERADORAS TELEFÓNICAS PAGAN POR ASIGNACIÓN DE ESPECTRO VAYA A SER REINVERTIDO EN EL PROPIO SECTOR, ES DECIR, EN UN DEVENGAMIENTO. EN CUATRO COSAS IMPORTANTES, SALUD, EDUCACIÓN, CONECTIVIDAD Y GOBIERNOS SECCIONALES. ESO NOS PERMITIRÁ DE ALGUNA MANERA LLEGAR EN UN PLAZO MUY RÁPIDO A CONECTAR AL TERRITORIO NACIONAL, CONECTAR VIDAS Y TERRITORIOS PARA QUE ASÍ EL SERVICIO QUE OTORGA EL GOBIERNO EN SALUD, EN EDUCACIÓN Y EN OTROS TEMAS A NIVEL DE GOBIERNOS ONLINE, PERMITA LLEGAR A TODOS LOS ECUATORIANOS. ESTAMOS HABLANDO QUE EN EL PRÓXIMO AÑO, APROXIMADAMENTE, NOSOTROS LANZAREMOS DOS BANDAS NUEVAS A CONCURSO PARA ASIGNACIÓN, QUE PUEDE REPRESENTAR ENTRE UN 700 A 800 MILLONES DE DÓLAS. ESE DINERO SE VA A REINVERTIR EN EL SECTOR. ESTA ES UNA DECISIÓN HISTÓRICA, ALFREDO, PORQUE YA NO VA A LA CAJA FISCAL. YA ESOS RECURSOS NO SE ASIGNAN PARA PAGAR SALARIOS, NO SE ASIGNAN PARA PAGAR OBRAS SOCIALES QUE NO ESTÉN RELACIONADAS CON EL SECTOR DE LA CONECTIVIDAD. ESTO YA LO HA HECHO CHILE, LO HA HECHO COLOMBIA, MUCHOS PAÍSES EN EUROPA ESTÁN TRABAJANDO BAJO ESA LOGICA. Y EL ÚNICO QUE PERMITE ES LLEGAR A TENER UNA CONECTIVIDAD IMPORTANTE. EL SISTEMA QUE EL GOBIERNO ESTABLECE CONSISTE EN QUE NO ES RECADUATORIO, MIENTRAS LAS ORGANIZACIONES SOCIALES PIDEN ELEVAR TARIFAS PARA OPERADORES. EL NUEVO TARIFARIO PARA OPERADORES, ES REBAJADO A LA MITAD DE LOS CAMBIOS QUE HEMOS HECHO TAMBIÉN EN LAS PROPUESTAS QUE SE ENVIARON ALFREDO, QUE YA NO SE CASTIGUE POR TENER MÁS MERCADO O MÁS LÍNEAS TELEFÓNICAS O MÁS PENETRACIÓN EN LA CONECTIVIDAD. ANTES SE CASTIGABA. YA LAS EMPRESAS PAGAN UN IMPUESTO A LA RENTA. HABÍA UN ARTÍCULO QUE SE CASTIGABA SI CRECÍA MÁS DE UN 50%. HEMOS REDUCIDO AL 50% ESE CASTIGO. ¿PARA QUÉ? Y PARA QUE HAYA MAYOR INVERSIÓN. SI NOSOTROS CREEMOS Y CREEMOS QUE EL SECTOR DE TECHNOLOGRACIONES TIENE QUE INVERTIR DE UNA MANERA IMPORTANTE Y ACELERADA EN EL SECTOR, TENEMOS QUE CREAR LAS CONDICIONES Y LA SEGURIDAD JURÍDICA Y LA ESTABILIDAD. PERO ESTA REBAJA DE TARIFAS ES SOBRE LA TECHNOLOGÍA ANTERIOR TAMBIÉN O SOLO SOBRE LA TECHNOLOGÍA NUEVA. BUENO, HABREMOS HECHO PRÁCTICAMENTE UNA FÓRMULA CREATIVA. SI BIEN EL ESTADO GRABA CON EL ICE UN 10% A LA TELEFONÍA, NOSOTROS HEMOS BUSCADO LA FORMA PARA QUE LAS OPERADORAS PUEDAN ABARATAR COSTOS. SON CUATRO ACCIONES MUY IMPORTANTES. PRIMERO, EL PRESIDENTE EN UN DECRETO EJECUTIVO PERMITIÓ QUE LA SELEC, ES DECIR, LOS 5.800 KILÓMETROS QUE EXISTEN DE FIBRA ÓPTICA DE TODO EL CABLEADO ELÉCTRICO A NIVEL PAÍS PUEDA PASAR INTERNET INTERNET POR AHÍ. ESTO LO PODRÁN ACCEDER LAS OPERADORAS TELEFÓNICAS QUE PUEDEN LLEGAR A ESTE TERRITORIO. ES DECIR, DONDE HAY LUZ PODRA HABER INTERNET. Y DONDE HABRA INTERNET HABRA UNA CONECTIVIDAD BARATA. ¿POR QUÉ? PORQUE TAMBIÉN VAMOS A TRABAJAR EN LA COMPRA DIRECTA DE INTERNET INTERNACIONAL A UN COSTO CASI LA MITAD MÁS BARATO. ESO NOS PERMITE REDUCIR LAS TARIFAS. OTRA DECISIÓN IMPORTANTE, ALFREDO. QUE LA REBAJA SEA TAN SUBSTANCIAL. PORQUE LA LEY DE CRECIMIENTO ECONÓMICO PREVÉ IVA PARA ESOS SERVICIOS, MENOS A LOS CONSUMIDORES PREPAGO. AHORA, ESTE CONSUMO PREPAGO ES MINORÍA, EL MAYOR CONSUMO ESTÁ EN LOS CONSUMIDORES POS PAGO. BUENO, LOS CONSUMIDORES POS PAGO SON CERCA DE 5 MILLONES. HABLAMOS DE QUE EXISTEN CASI 16 MILLONES DE LINES TELEFÓNICAS, ES DECIR, MENOS DEL 50%. PERO MÁS ALLÁ DEL ICE QUE SE PUEDA GRABAR, ALFREDO, CREO QUE ES IMPORTANTE LAS ACCIONES CREATIVAS QUE ESTÁ TOMANDO EL GOBIERNO CONJUNTAMENTE CON EL SECTOR. POR ESO LE DECÍA, HAY OTRA DECISIÓN HISTÓRICA E IMPORTANTE. HEMOS DEFINIDO Y DECIDIDO QUE LAS OPERADORAS TELEFÓNICAS COMPARTAN LA INFRAESTRUCTURA. ¿QUÉ SIGNIFICA ESTO? USTED VA A UNA CIUDAD Y ENCUENTRA 3 ANTENAS DE LAS 3 OPERADORAS. PUEDE EXISTIR UNA ANTENA. Y LA OTRA ANTENA O LAS OTRAS 2 ANTENAS SOBRANTES PUEDEN IR DONDE NO HAY CONECTIVIDAD, A ZONAS RURALES, A PARROQUIAS, DONDE NO EXISTE CONECTIVIDAD. SOLO CON ESTA DECISIÓN NOSOTROS ESTAMOS CONECTANDO A 238 PARROQUIAS RURALES QUE NO TIENEN CONECTIVIDAD. ESTE SERVICIO ES UN SERVICIO ELEMENTAL, ES UN SERVICIO NECESARIO, ES ALGO QUE TIENE QUE VER CON EDUCACIÓN, CON SALUD, CON SEGURIDAD. ¿Y POR QUÉ SE PREVÉ IVA PARA ESTE CONSUMO? Y YA HICE PARA INTERNET. EL ICE QUE ES IMPUESTO A CONSUMOS ESPECIALES DE LUJO O QUE HACEN DAÑO A LA SALUD, QUE FUE FIJADO POR CORREA. O sea, EL ESTADO A TRAVÉS DE IMPUESTOS, IVA E ICE, SE ASOCIA A LOS OPERADORES PARA RECAUDAR MÁS DE LOS CONTRIBUYENTES. O sea, POR UN LADO, A LOS OPERADORES SE LOS BENEFICIA. Y POR EL OTRO LADO, A LOS CONTRIBUYENTES SE LOS GRABA. ALFREDO, NO ES DIRECTAMENTE ASÍ LA PROPORCIÓN, PORQUE SI TOMAMOS UN IMPUESTO DE LICE, POR UN IMPUESTO DE CONSUMO ESPECIAL DEL 10%, SE INCREMENTA LA TARIFA. NOSOTROS LO QUE ESTAMOS HACIENDO ES BUSCAR UNA REDUCCIÓN DE LA TARIFA BASTANTE IMPORTANTE. ES DECIR, PODEMOS PASAR DE UN INTERNET QUE HOY CUESTA 40 DÓLARES A UN INTERNET EN CASA QUE PUEDE LLEGAR A COSTAR 18 O 19 DÓLARES. HEMOS BAJADO CASI LA MITAD DEL PRECIO. Y A ESO IRÍA EL IMPUESTO DE LICE, ES DECIR, 2 DÓLARES. YA NO ME CUESTA 44 DÓLARES, SI NO ME PUEDE COSTAR 22 DÓLARES. ENTENDER LA CRISIS ECONÓMICA. BUENO, ALFREDO, SIN DUDA, HAY QUE ENTENDER LA CRISIS ECONÓMICA QUE TIENE AHORA EL PAÍS. TODOS TENEMOS QUE PONER DE PARTE, Y ESTO ES PARTE DE UNA DECISIÓN QUE TENEMOS QUE ENTENDER, NO SOLO LOS ECUATORIANOS, SINO TAMBIÉN LAS EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES Y EL GOBIERNO. LO QUE ESTAMOS HACIENDO, Y CREATIVAMENTE, ES BUSCAR LA SOLUCIÓN, PARA QUE EN LUGAR DE QUE EL ISE COMPLIQUE EL TEMA TARIFARIO, PARA EL BOLSILLO DEL ECUATORIANO, LAS TARIFAS PUEDAN REDUCIRSE A CASI LA MITAD. POR ESO SE LE PONÍA COMO EJEMPLO, SI NOSOTROS COMPARTIMOS LA INFRAESTRUCTURA DE LAS TELEFÓNICAS, SOLO AHÍ SE AHORRA CASI UN 40% DEL POSTO AHORA, PERO EL ESTADO DICIENDO QUE OFRECE SALUD, EDUCACIÓN Y SEGURIDAD, PERO ESTO NO ES ASÍ, AL MENOS ACTUALMENTE QUE NO EXISTE ESTE COBRO SOBRE LA PLATAFORMA ONLINE, LOS QUE GANAN UN POCO MÁS, MÁS BIEN DEBEN PAGAR DE SUS INGRESOS CON EL NUEVO PROJETO URGENTE, INGRESOS DEBEN PAGAR PARA SU FAMILIA, SALUD, EDUCACIÓN Y SEGURIDAD, ES JUSTO. UNA COSA ES LA SALUD Y LA EDUCACIÓN TRADICIONAL, SI NOSOTROS NO TENEMOS CONECTIVIDAD, ALFREDO, Y NO LLEGAMOS AL 100% DE ECUATORIANOS CON INTERNET DE ALTA VELOCIDAD, LA SALUD Y LA EDUCACIÓN LA SALUD Y LA EDUCACIÓN TRADICIONAL. LO QUE ESTAMOS EMPRENDIENDO ES UNA GRAN ESTRATEGIA QUE HA DECIDIDO EL PRESIDENTE MORENO, CONECTAR VIDAS Y CONECTAR TERRITORIOS A BUENOS PRECIO PARA GENERAR EQUIDAD, IGUALDAD Y DESARROLLO. SI YO TENGO CONECTIVIDAD EN TODO EL ECUADOR, PUEDO LLEGAR CON TELEMEDICINA, QUE ES LA TELEMEDICINA, YA NO IR AL HOSPITAL HACER UNA CITA MÉDICA, SI NO UTILIZAR LA TECHNOLOGÍA PARA PODER HACER UNA CONSULTA MÉDICA EN MI TELÉFONO. UN TELÉFONO QUE HOY CUESTA EL 10% MENOS, PORQUE EL PRESIDENTE MORENO DECIDIÓ ELIMINAR LOS ARANCELES PARA LAS COMPRAS DE TELÉFONOS, Y LA CONSECUENCIA ES QUE VA A HABER MÁS TELÉFONOS, Y VA A HABER TELÉFONOS INTELIGENTES DE MEJOR CALIDAD, Y VA A HABER MÁS CONSUMO, Y SI HAY MÁS CONSUMO, HAY MÁS IMPUESTOS. Y SI HAY EN TODO ESO, QUE SE REBAJEN LAS TARIFAS, LOS OPERADORES HACEN UN GRAN NEGOCIO. MÁS QUE UN GRAN NEGOCIO, ALFREDO, NOSOTROS ESTAMOS BAJANDO LAS TARIFAS A CASI LA MITAD. TENEMOS QUE PERMITIR QUE EL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES, ESE DINERO VAYA AL DESARROLLO Y EL BIENESTAR SOCIAL. NO TENEMOS, EL 50% DE ECUATORIANOS SOLO TIENE ACCESO A 4G. ESO ES INJUSTO, ALFREDO. SOLO LA MITAD DEL ECUADOR TIENE ACCESO A TECNOLOGÍA DE ALTA VELOCIDAD. NO SE HA LOGRADO, EN LOS CONTRARES ANTERIORES DE TELECOMUNICACIONES, OBLIGAR A LOS OPERADORES A QUE CUMPLAN CON LA CONECTIVIDAD 100%, A COSTOS ALTOS. HOY QUEREMOS LLEGAR A CONECTIVIDAD 100%, A COSTOS BAJOS, CASI LA MITAD DE LA TARIFA, SIENDO CREATIVOS EN LA APPLICACIÓN DE SOLUCIONES PARA LA REDUCIÓN DE TARIFAS. UTILIZAR EL CABLEADO ELÉCTRICO, ALFREDO, DE 5.800 Km2, ENTRADOS, QUE ESTÁN CON FIBRA ÓPTICA, VA A REDUCIR EL 40% DE LOS COSTOS. PUEDO EXIGIR UNA REDUCIÓN DE LA TARIFA. ESPERÉMOS LOS RESULTADOS EN TODO CASO. ANDREÉS MICHELENA, GRACIAS POR ACOMPAÑARNOS EN CONTACTO DIRECTO. GRACIAS ERFREDO, BUEN DÍA. ESTE FIN. NOS VAMOS A IR A UNA PAUSA, Y AL REGRESAR, ESTARÁ ESTEBAN TORRES, ASAMBLEÍSTA EL PSC, MIEMRO DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA, Y VAMOS A HABLAR SOBRE EL VETO PRESIDENCIAL A LAS REFORMAS AL COIP. EL VETO CONSULTA A LA CORTE CONSTITUCIONAL SOBRE ALGUNOS TEMAS, ENTRE ELLOS, LA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO, QUE NO SE APROBÓ EN LAS REFORMAS DEL PROYECTO. LO ANALIZAMOS AL VOLVER. NO SE VAYA. ESTEBAN TORRES, ASAMBLEÍSTA PSC, TIEMPO DE CAMBIO POR TUNGRAGUA, INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA, BIENVENIDO A CONTACTO DIRECTO. BUENOS DÍAS, UN SALUDO A TODOS LOS QUE NOS VEN. BUENOS DÍAS TAMBIÉN. LA ASAMBLEÍA ESTÁ ANALIZANDO EL VETO DEL PRESIDENTE AL COIP, AL CODIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. EL EJECUTIVO NO SE PRONUNCIÓ SOBRE LA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO POR VIOLACIÓN, PERO LE DICE A LA CORTE CONSTITUCIONAL QUE TIENE QUE RESOLVER LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA DISPOSICIÓN TRANSITORIA A ESE ARÍCULO SOBRE LA DESPENALIZACIÓN, PERO ESO NO SE APROBÓ EN LA ASAMBLEA. ¿QUÉ CORRESPONDE ENTONCES AHÍ? EN EFECTO, EL PRESIDENTE VETÓ ALREDEDOR DE 37 DISPOSICIONES, CUATRO DE ELLAS FUERON OBJETADAS POR INCONSTITUCIONALIDAD, ESTÁ EL COMISO SIN SENTENCIA, ESTÁ LA SEGUNDA TRANSITORIA, QUE REGULABA PRECISAMENTE LA APLICACIÓN DE UN ARÍCULO QUE NO SE APLICÓ, COMO EL DEL 150 EN EL CASO AL ABORTO, ASÍ COMO EL JUSGAMIENTO EN AUCENCIA Y UNA DISPOSICIÓN RESPECTO DEL ESTADO DE EXCEPCIÓN. EN LO QUE RESPECTA A LA OBJECIÓN POR LA SEGUNDA DISPOSICIÓN TRANSITORIA, EL PROCEDIMIENTO ES CORRECTO, EN EL SENTIDO DE QUE LA OBJECIÓN PARCIAL, QUE NO SE LA HIZO, IMPLICABA ENVIAR UN TEXTO ALTERNATIVO, LO CUAL NO CABÍA, YA QUE LO QUE APROBÓ LA ASAMBLEA, EQUIVOCADAMENTE, FUE UNA DISPOSICIÓN QUE NORMABA O REGULABA UN ARTÍCULO QUE AL FIN NO SE APROBÓ. LO QUE TIENE QUE HACER LA CORTE AHORA ES PRONUNCIARSE ÚNICAMENTE SOBRE ESA OBJECIÓN, ACEPTÁNDOLA O DESECHÁNDOLA, Y SI LA ACEPTA, PEDIR, POR SUPUESTO, O ENVIAR A LA ASAMBLEA NACIONAL PARA QUE ESTA LA DEROGUE. PERO ENTONCES, A SU CUISO ASAMBLEÍSTA, ¿CÓMO ES QUE SE APROBÓ ESTA TRANSITORIA SOBRE CÓMO PONER EN PRÁCTICA UN ARTÍCULO QUE NO SE APROBÓ, QUE SE REFIERE A LA DESPENALIZACIÓN, CON QUÉ INTENCIÓN O POR QUÉ? NO FUE ERROR, SE LO HIZO ASÍ, NO SE DIERON CUENTA LOS ASAMBLEÍSTAS O CUÁL ES LA INTENCIÓN REAL? BUENO, YO ESPERO, OJALÁ, QUE HAYA SIDO UN ERROR, PORQUE SI ESTO FUE DELIBERADO, SIN DUDA SE CONVIRTIRÍA EN UNA TRAMPA. LO QUE PASÓ ES QUE ESA DISPOSICIÓN NO ESTUVO EN LA MOCIÓN DE VOTACIÓN, TRANSITORIA, AL CALOR DEL DEBATE, AL CALOR DE LA DISCUSIÓN Y AL CALOR DE LA LECTURA TAMBIÉN, PORQUE TUVIMOS POCOS MINUTOS LOS LEGISLADORES PARA REVISAR EL TEXTO ANTES DE VOTARLO. SIN EMBARGO, ESTO SE PUEDE CORREGIR, Y ES LA CORTE HOY LA QUE ESTÁ LLAMADA ADENTRO DE SUS FACULTADES, SIN IRSE MÁS ALÁ DE SUS FACULTADES, RESOLVER Y, POR SUPUESTO, DISPONER QUE ESTA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEA RETIRADA DEL PROYECTO. AHORA, LA POSICIÓN DEL EJECUTIVO PARECE NO ESTAR CLARA, PORQUE POR UN LADO, LE ESTÁ PIDIENDO A LA CORTE QUE DETERMINE, USTED DICE ESO ES LO QUE CORRESPONDE, SI CONSTITUYE DISCRIMINACIÓN EN CONTRA DE LAS MUJERES Y SI ESTAS NORMAS PENALES LAS AFECTAN DESPROPORCIONALMENTE, LAS ENCARCELA, LAS ESTIGMATIZA Y REPUDIA SOCIALMENTE, INCLUSO CONOCIENDO QUE FUERON VÍCTIMAS DE UN DELITO, SI EL ESTADO COMETE DOBLE VIOLACIÓN DE SUS DERECHOS AL NO EVITAR, AL NO SANCIONAR LA VIOLACIÓN SEXUAL Y LUEGO AL PROCESAR Y ENCARCELAR A LA MUJER QUE DECIDE INTERRUMPIR SU EMBARAZO PRODUCTO DE UNA VIOLACIÓN, PERO CON ESTO DICHO LUEGO LE DICE A LA ASAMBLEA USTEDES NO APROBARON LA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO, PERO SI UNA TRANSITORIA SOBRE COMO OPERATIVIZAR LA DESPENALIZACIÓN Y LE DAN HASTA 90 DÍAS A LA JUDICATURA, ENTONCES CORTE CONSTITUCIONAL RESUELVA. ASÍ ES, YO CREO QUE ESA ARGUMENTACIÓN ERA INNECESARIA PUESTO QUE LE ESTARÍA PIDIENDO QUE LA CORTE O LANZÁNDOLE UNA PELOTA PARA QUE VAYA MÁS ALÁ DE LO QUE LEGALMENTE PUEDE HACER, SIN EMBARGO EN LA CONCLUSIÓN DE LA OBJECIÓN SE DICE QUE NO TIENE RAZÓN DE SER ESA DISPOSICIÓN TRANSITORIA Y POR ENDE SE DECLARE QUE SE VEA SU CONSTITUCIONALIDAD. LO MISMO HA SUCEDIDO POR NO SÓLO AL VETAR COMO TAL EL COMISO SIN SENTENCIA SINO AL SUGERIR UN TEXTO ALTERNATIVO PERO NO SOBRE EL COMISO SINO SOBRE LA INCAUTACIÓN QUE TAMBIÉN ES UN DELITO QUE NO SE APROBÓ. ENTONCES AQUÍ HAY PROCESOS MUY CLAROS QUE TIENEN QUE SEGUIRSE EL ARTÍCULO 64 TAMBIÉN DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA Y LA LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL QUE ES LA PASA YA YA QUE ESTO ES UNA OBJECIÓN POR INCONSTITUCIONALIDAD Y NO UNA INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISIÓN LO CUAL SERÍA MUY COMPLICADO CONFUNDIR. SOBRE EL COMISO SIN CONDENA EL EJECUTIVO LA CONSIDERA INCONSTITUCIONAL PORQUE VULNERA LA GARANTÍA DEL DEBIDO PROCESO PERO PROPONE CAMBIOS EN EL TEMA DE LA INCAUTACIÓN AHORA PARA PERSONAS O LAS PERSONAS QUE SE FUGUEN CUÁLES SON O COMO APLICAN LAS DIFERENCIAS AHÍ NO COMISO SIN SENTENCIA PORQUE SE NECESITA O SE REQUIERE TODO ESE PROCESO PERO SÍ INCAUTACIÓN CUANDO SE FUGAN. BUENO ESO ES UN ERROR DEL EJECUTIVO EL COMISO SIN SENTENCIA ES UNA FIGURA DISCUTIDA POR EL GAF Y POR LAS ORGANIZACIONES DE NACIONES UNIDAS POR EL PARLAMENTO EUROPEO SE TIENE ADEMÁS CIERTAS CONDICIONES EL COMISO TAL COMO LO APROBÓ LA ASAMBLEA ÚNICAMENTE SE PODÍA DAR CUANDO SE DE EL AUTO DESLAMAMIENTO A JUICIO CUANDO LA PERSONA NO HA IDO POR MÁS DE DOS VECES A JUICIO Y CUANDO SE ENCUENTRE PRÓFUGO Y ADEMÁS SOBRE LOS BIENES QUE PUEDAN TENER CONEXIÓN CON EL ACOMETIMIENTO DEL DELITO NO CON CUALQUIER OTRO BIEN OBTENIDO DE FORMA LÍCITA. ENTONCES ES UN ERROR EL BETO Y EL ERROR MÁS GRAVE ES QUE SE SUGIERA UN TEXTO DE UN ARTÍCULO QUE NO SE APROBÓ COMO ES EL TEMA DE LA INCAUTACIÓN. HAY QUE ACLARAR QUE EN EL TEMA DE LA INCAUTACIÓN LO QUE SE QUISO O LO QUE SE PROPUSO Y QUE NO PASÓ EN LA ASAMBLEA ES LA VENTA DE ESOS BIENES LO CUAL CONLEVA ADEMÁS UNA CONTRADICCIÓN CON LA FIGURA DEL COMISO Y ESO ES LO QUE ENTENDIÓ LA ASAMBLEA YA QUE SE DAN EN MOMENTOS PROCESALES DISTINTOS. LA INCAUTACIÓN SE PUEDE DAR EN LOS PRIMEROS MOMENTOS DE INVESTIGACIÓN PENAL MIENTRAS QUE EL COMISO SE DA YA CON UN AUTO DESLAMAMIENTO A JUICIO Y POR ENDE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA SI BIEN NO ESTÁ COMPLETAMENTE DESTRUIDA YA TIENE MÁS ELEMENTOS PARA DECIR QUE PUEDO HABER UN COMETIMIENTO DE UN DELITO. ENTONCES ESA ES LA DISCUSIÓN Y ESTÁ TAMBIÉN EN LA CANCHA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL TUMBAR O NO EL COMISO SIN SENTENCIA. SOBRE TEMAS DE SEGURIDAD QUE POR CIERTO SON TEMAS EN LOS QUE LOS SOCIALCRISTIANOS HABÍAN PRESENTADO ALGUNAS PROPUESTAS EN MATERIAS ASESINATO, SECUESTRO. SE HICIERON LOS AJUSTES QUE PROPONÍAN DESDE LA ASAMBLEA, DESDE EL PARTIDO SOCIAL CRISTIANO, SOBRE TODO EL QUE NO PUEDAN SALIR CON TANTA FACILIDAD CUANDO SON DELITOS DE ROBO, POR EJEMPLO, QUE LUEGO LOS TIENEN CON 27 DETENCIONES Y A LA SEMANA Y ANDAN SUELTOS. ASÍ ES. ESAS REFORMAS EN EL TEMA DE SEGURIDAD YO CREO QUE SON FUNDAMENTALES. ALGUNAS TIENEN ALGUNAS OBSERVACIONES POR PARTE VETO DEL EJECUTIVO, SIN EMBARGO LA COMISIÓN DE JUSTICIA Y POR SUPUESTO LA ASAMBLEA TENDRÁ QUE RATIFICARSE EN EL TEXTO O ALLANARSE A CIERTOS, A CIERTAS OBSERVACIONES QUE MUCHAS DE ELLAS SON CORRECTAS, YO NO QUIERO TAMPOCO DENOSTAR COMPLETAMENTE EL VETO DEL EJECUTIVO, PERO EN EL TEMA DE SEGURIDAD ESPERAMOS QUE SE MANTENGAN AQUELLAS QUE APROBÓ, PORQUE ADEMÁS SON NECESARIAS Y PORQUE LE DAN MÁS HERRAMIENTAS SOBRE TODO A LOS JUZGADORES, PORQUE NO NOS OLVIDEMOS QUE EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL NO RESUELVE LOS DELITOS, SINO QUE BUSCA DARLE HERRAMIENTAS AL SISTEMA JUDICIAL, A LA FISCALÍA, A LOS JUECES PARA QUE CUMPLAN CON SU TRABAJO Y LO HAGAN DE LA MEJOR FORMA. EN EL TEMA DE LA REINCIDENCIA DE LOS DELITOS, SE PROPONE QUE YA NO SE JUZGUE SOLO POR REPETIR EL MISMO ACTO, SINO QUE SE CONSIDERARÍA CUALQUIER OTRO ILÍCITO POR PARTE DE LA PERSONA, PERO SE PUEDE AHÍ CONSIDERAR COMO UNA REINCIDENCIA. BUENO, ES QUE POR EJEMPLO, HAY UNA PERSONA QUE TIENE UN DELITO DE ROBO, O UNA TENTATIVA TAL VEZ DE ATENTAR CONTRA LA VIDA DE LAS PERSONAS, ENTONCES YA NO ES COMO TAL UNA PERSONA CON UN ANTECEDENTE LIMPIO. EN ESE SENTIDO, TODOS AQUELLOS ANTECEDENTES QUE TENGA ESA PERSONA CONSTITUYEN, POR SUPUESTO, ELEMENTOS PARA QUE EL FISCAL O JUEZ TOME DECISIONES DEL MOMENTO EN QUE ESTA PERSONA VUELVE A ESTAR PRESA, PARA QUE NO SE DEN LOS CASOS COMO LO QUE PASÓ EN GUAYAQUIL, EN DONDE UNA PERSONA CON MÁS DE 50 DETENCIONES PREVIA SEGUÍA EN PRIMER LUGAR LIBRE, Y LUEGO NO PODÍA SER JUSGADO DE FORMA DISTINTA, CON TODO ESE ANTECEDENTE NEFASTO, QUE ADEMÁS ATENTA CONTRA LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS, PORQUE ESTAS PERSONAS SALEN A LAS POCAS HORAS Y ESTÁN COMETIENDO SUS DELITOS INMEDIATAMENTE. ALGUNAS DE LAS OBSERVACIONES, EL ABOGADO ESTEBAN TORRE, ASAMBLEÍsta PSC, TIEMPO DE CAMBIO POR TUMBURAGUA, INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA OÍ EN CONTACTO DIRECTO. GRACIAS POR HABER ESTADO CON NOSOTROS. GRACIAS A USTED, SALUD. 7.30, VAMOS A UNA PAUSA Y AL REGRESAR EN NUESTROS ESTUDIOS, PABLO AROSEMENA, EL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CÁMARAS DE COMERCIO. LAS REBAJAS Y LAS EXENSIONES TRIBUTARIAS SE ANULAN CON LOS IMPUESTOS QUE SE CREAN. MANTÉNGANSE EN NUESTRA SINTONÍA. PABLO AROSEMENA, PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CÁMARAS DE COMERCIO. BUEN DÍA, BIENVENIDO A CONTACTO DIRECTO. BUEN DÍA, BIENVENIDO A BUENOS DÍAS, ALFREDO. GRACIAS POR LA INVITACIÓN, UN SALUDO CORDEL PARA TODOS SUS TELEVIDENTES. EL PROYECTO DE URGENCIA ECONÓMICA ATIENDE VIEJOS PEDIDOS DEL SECTOR PRODUCTIVO Y ESTABLECE NUEVOS TRIBUTOS A LOS CONSUMIDORES. VAMOS PRIMERO CON LO POSITIVO. ¿FUNCIONARÁN LAS REBAJAS Y LOS ESTÍMULOS? BUEN, LO QUE VEMOS LOS COMERCIANTES ES QUE, SALVO LA ELIMINACIÓN DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, QUE ES ALGO MUY POSITIVO, EL RESTO DE LA REFORMA TRIBUTARIA TERMINA SIENDO MÁS IMPUESTOS SUMANDO Y RESTANDO SOBRE LOS CIUDADANOS Y SOBRE EL SECTOR PRODUCTIVO COMERCIAL. ENTONCES, LOS INCENTIVOS QUE SE ESTÁN DANDO AHÍ SON POCOS EN RELACIÓN A LO QUE NOS VA A TERMINAR COBRANDO. TERMINA SIENDO UNA SUERTE DE REFORMA DE AMAGUE. POR UN LADO APARENTA SER QUE HAY MÁS BENEFICIOS, MEJORA LA COMPETITIVIDAD, PERO TERMINA SIENDO UNA REFORMA TRIBUTARIA QUE LES SACA MÁS DE 700 MILLONES DE DÓLARES AL SECTOR PRODUCTIVO. LO QUE NO SE PUDO GENERAR PRODUCTO DEL AHORRO DE ELIMINACIÓN DE LOS SUBSIDIOS, AHORA SIMPLEMENTE LA FACTURA LA PAGA LA PRODUCCIÓN Y PENSAMOS QUE ESO NO PUEDE SER ASÍ, PORQUE ESA ES LA FORMA DEL PASADO. Y DEBEN HABER FORMAS distintas. PARA COMPENSAR, QUE A PEDIDO DE LA COLAGE 2 ELIMINA EL SUBSIDIO DE LOS COMBUSTIBLES, EL PROYECTO URIENTE SACA 700 MILLONES DE DÓLARES ESTE AÑO, Y 800 DEL 2020 DE LOS BOLSILLOS DE LOS CONSUMIDORES, PORQUE DE AHÍ SALEN. ASÍ ES. SE AFECTARÁ ENTONCES AL CONSUME Y POR TANTO AL CRECIMIENTO, A LA INVERSIÓN Y AL EMPLEO. DEFINITIVAMENTE, Y ES EL CICLO DE LA PRODUCCIÓN, PORQUE SI AFECTAS LA PRODUCCIÓN, AFECTAS LAS VENTAS, AFECTAS EL EMPLEO, AFECTAS LA RENTA, LA RECAUDACIÓN, Y ESE ES EL CÍRCULO VICIOSO QUE TENEMOS QUE SALIR. HE TRAIDO UN CUADRO QUE UN POCO EXPLICA YA CON LOS NUMBEROS MÁS PRECISOS, Y DECIMOS COMO OTRA VEZ LA FACTURA LA PAGAMOS LOS ECUATORIANOS. AQUÍ EN LA BARRA EN AZUL, PARA EL 2020 EL ESTADO RECAUDARÍA 756 MILLONES DE DÓLARES Y LOS BENEFICIOS PARA EL SECTOR PRODUCCIÓN DE LA CIUDANÍA SERÍAN DE 25 MILLONES DE DÓLARES. Y EL 2021 LA CIFRA ES CASI MIL MILLONES DE DÓLARES, Y LOS BENEFICIOS DE 98 MILLONES DE DÓLARES. Es decir, ESTÁ CLARO QUE OTRA VEZ MÁS LA FACTURA LA SIGUE PAGANDO LA CIUDANÍA Y EL SECTOR PRODUCCIÓN Y NOS PARECE QUE ESO ES JUSTAMENTE LO QUE HAY QUE CAMBIAR. NECESITAMOS GANAR COMPETITIVIDAD PARA QUE LA ECONOMÍA VUELVA A CRECER Y MÁS IMPUESTOS. PERO NO SE BAJAN DE LA CAMIONETA. NOSOTROS NUNCA NOS HEMOS TREPADO DE LA CAMIONETA PORQUE SIEMPRE HEMOS DICHO Y HEMOS MANTENIDO UN SOLO DISCURSO QUE ES LA ECONOMÍA. PARA CRECER NECESITA HACER UNA ECONOMÍA CON POCOS IMPUESTOS, UNA ECONOMÍA SENCILLA, SIN TRAMITOLOGÍA. SE HA HECHO ALGO BUENO, DECIMOS, EL ANTICIPO EL IMPUESTO A LA RENTA Y ESPERAMOS QUE ESO EN LA ASAMBLEA SEA SALVAGUARDADO, SE VOTE POR ARTÍCULOS Y SE LO ELIMINE COMO DEBE SER. PERO TODO LO DEMÁS, COMO DECIMOS, SUMANDO Y RESTANDO, TERMINAN SIENDO MÁS IMPUESTOS PARA LA GENTE QUE NOS ESTÁ VIENDO. LA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE LAS EMPRESAS QUE FACTURAN MÁS DE UN MILLÓN DE DÓLARES POR AÑO, ES MENOS DEL 1% SOBRE LA FACTURACIÓN Y EL RRI PONE EL 3% COMO REFERENCIA CONSIDERANDO ESTE PORCENTAJE PARA LA RECAUTACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA. ESTA CANTIDAD, QUE APARENTEMENTE NO ES TAN ALTA, AFECTA A LAS EMPRESAS COMO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL AL PAGO DE LA FACTURA DE LA CRISIS A LA QUE MÁS APORTAN LAS PERSONAS NATURALES. Y ALGO MÁS, QUE LOS IMPUESTOS, NO IMPORTA QUIÉN SE LO QUIERA ENCHANTAR, AL FINAL, LO TERMINA PAGANDO EL CONSUMIDOR. PERO DETENGAMONOS UN MOMENTO EN ESTE NUEVO IMPUESTO. PRIMERO QUE ES UN IMPUESTO QUE ENTRÓ POR LA VENTANA, PORQUE EN NINGÚN MOMENTO, COMO SE DICE, LO DIFUNDIERON, SOCIALIZARON O SE CONVERSÓ. NO, ESTE IMPUESTO DEL 0,10 HASTA EL 0,20 PARA EMPRESAS QUE VENDEN A PARTIR DE UN MILLÓN DE DÓLARES Y VA SUBIENDO, ES UN IMPUESTO QUE LO VAMOS A PAGAR TODOS. ES UN IMPUESTO QUE ES PERVERSO, PORQUE ES UN IMPUESTO QUE LUEGO SI TÚ LO PONDERAS Y LO COMPLEMENTAS CON EL IMPUESTO A LA RENTA, VENDÍA A SER UNA SUERTE DE IMPUESTO A LA RENTA DE DISFRAZADO, PORQUE HARÍA QUE EL IMPUESTO A LA RENTA DE LAS EMPRESAS, DE 25 PORCIENTO, PUEDA SUBIR HASTA UN 31 PORCIENTO, ES CIR, ES MÁS IMPUESTOS SOBRE LOS RECURSOS DE LAS EMPRESAS QUE SE SUPONE QUE LOS DEBEN DE TENER PARA REINVERTIR Y HACER CRECER LA PRODUCCIÓN Y NO PARA ESTAR METIENDO LA PLATA EN ESTE SUERTE DE AGUJERO NEGRO QUE ES EL ESTADO. ESTÁ DE ACUERDO, ESTAMOS DE ACUERDO SIEMPRE CON PAGAR IMPUESTOS, PERO MÁS IMPUESTOS PARA QUÉ? NO TENEMOS UNA CONVERSACIÓN PACAR LA FACTURA. BUENO, CLARO, ESA FACTURA QUE LA SEGUIMOS PAGANDO NOSOTROS, PERO NO HAY UNA CONTRAPARTIDA, POR ESO NOSOTROS DECIMOS, SI VAN A SUBIR LOS IMPUESTOS Y VAN A MANTENER EL TREN DE LA DESPILFARRA, ENTONCES PARA ESO NO QUEREMOS MÁS IMPUESTOS, ESO NO TIENE SENTIDO, ES PLATA QUE CAE EN SACO ROTO, PRIMERO TIENEN QUE SURCIR EL SACO, PRIMERO HAY QUE REDUCIR EL TAMAÑO DEL ESTADO, PORQUE SI NO ESE SUERTE DE BOLSILLO DE PAYASO QUE ES EL GASTO DEL ESTADO, TERMINA AHOGANDO, ASFIXIANDO EL SECTOR PRODUCTIVO, ESTAMOS DE ACUERDO EN CONTRIBUIR, ESTAMOS DE ACUERDO EN PONER NOSTRA PARTE. AHORA EL ICE QUE ES UN IMPUESTO TÍPICO, INVENTO DE LOS ECONOMISTAS ECUATORIANOS, EN VEZ DE ESTABLECER UN IVA DIFERENCIADO CON VARIAS TARIFAS, VA A SER ELEVADO EL ICE PARA PRODUCTOS DE GRAN CONSUMO, COMO BEBIDAS AZUCARADAS, BEBIDAS ALCOHOLICAS, QUE DEBEN ADEMÁS PAGAR EL IVA, CON LO CUAL ES UN IMPUESTO TOTAL CONFISCATORIO. DE QUÉ MANERA AFECTA A LA AGROINDUSTRIA RACIONAL Y AL COMERCIO Y A LOS CONSUMIDORES, AFECTA A TODOS. ASÍ ES. DEJEME DARLE UN PAR DE EJEMPLOS. EN EL TEMA DE LOS VEHICULOS, AHÍ ENTRA EL IMPUESTO AL CONSUMO ESPECIAL, EL ICE, PARA VEHICULOS DE CIERTO VALOR, ALREDOR DE 35 MIL DÓLARES, PARA BAJO, LE BAJAN EL ICE. FANTÁSTICO. PERO LUEGO DE ESE VALOR PARA ARRIBA, TE SUBEN EL ICE. ENTONCES SUMANDO Y RESTANDO, TE AMAGAN A QUE TE VAN A DAR, PERO TERMINAN QUITANDO MÁS DE LO QUE TE ESTÁN DANDO. Y LO QUE TE DAN SOLAMENTE SON LAS MIGAS DE LO QUE TE HAN QUITADO. EN EL EJEMPLO DE LOS CELULARES, ES OTRO EJEMPLO. POR UN LADO, UNA NOTICIA POSITIVA, HACE UNAS SEMANAS, DE QUE SE REDUCEN ARANCELES A LA IMPORTACIÓN DE CELULARES INTELIGENTES. FANTÁSTICO, QUE BUENA COSA. PERO LO QUE SE HACE CON UNA MANO SE LO BORRA CON OTRA, PORQUE AHORA NOS PLANTEAN UN NUEVO ICE, IMPUESTO DE CONSUMO ESPECIAL, PARA LOS PLANES DE CELULAR. Y SOLAMENTE PARA PONERLO EN NÚMEROS, EL BENEFICIO PARA LA CIUDANÍA DE LA ELIMINACIÓN DE LOS ARANCELES SON 80 MILLONES DE DÓLARES. EL PERJUICIO PARA LA CIUDANÍA POR EL NUEVO IMPUESTO QUE NOS VAN A CLAVAR CON EL ICE A LOS PLANES DE CELULAR, SON 100 MILLONES DE DÓLARES. SUMANDO Y RESTANDO, NOS ESTÁN AMAGANDO Y NOS ESTÁN QUITANDO. Y ALGO MÁS, CUALQUIER PERSONA QUE NOS ESTÁ VIENDO EL CELULAR, CON SUERTE LO CAMBIA UNA VEZ AL AÑO O DOS, O CADA TRES AÑOS PUEDES CAMBIAR UN CELULAR. PERO LOS PLANES LOS PAGAS TODOS LOS MESES. ESTO PARECE UNA TOMADURA DE PELO. POR ESO DECIMOS ES UN AMAGUE TRIBUTARIO, SALVO LA ELIMINACIÓN. PERO TAMBIÉN TENEN UN SENTIDO, DIGAMOS, LOS IMPUESTOS. POR EJEMPLO, EL IMPUESTO A LAS FUNDAS PLÁSTICAS. ESE TIENE UN PROPÓSITO. PORQUE ANTES USTED DECÍA QUE NO TENÍAN UN PROPÓSITO CONCRETO, CREAR LOS IMPUESTOS SIMPLEMENTE PARA PAGAR LA FACTURA. EN EL ASUNTO DE LAS FUNDAS PLÁSTICAS, CUALES SON INCONVENIENTES? NOSOTROS PENSAMOS QUE HAY DIVERSAS MANERAS DE TENER UNA ECONOMÍA MÁS SINTONIZADA CON LOS TIEMPOS DONDE HOY LA PREOCUPACIÓN MEDIOAMENTAL ES BÁSICA PARA TENER UN FUTURO PARA TODOS. PERO HAY OTRAS MANERAS. EL CAMINO NO SOLAMENTE ES MÁS IMPUESTOS, EL CAMINO DEBE SER LOS INCENTIVOS. ECUADORA TIENE UNA ECONOMÍA MUY GOLPEADA. TENEMOS 3, 4 AÑOS CON LA INVERSIÓN DE CAPA CAÍDA, EL COMERCIO, LA CONSTRUCCIÓN, EL TURISMO, EL SECTOR AGRÍCOLA, ETCÉ. Y LAS PROYECCIONES DEL PROPIO GOBIERNO SON DE CRECIMIENTO CON CHIQUITOLINA, OSEA, CRECIMIENTO MÍNIMO, UN CRECIMIENTO CON ENANISMO. TENEMOS QUE CAMBIAR ESO. POR ESO, SI HAY UNA PREOCUPACIÓN MEDIOAMENTAL, FANTÁSTICO, PERO LA MANERA DE CANALIZAR NOS PARECE A LO NOSOTROS, LOS COMERCIANTES, NO ES CON MÁS IMPUESTOS, SINO POR EL LADO DE DAR BENEFICIOS E INCENTIVOS. Y EL... AHORA, PERO EN OTRO IMPUESTO, EL RETORNO DE CAPITALES PAGANDO UN IMPUESTO, ¿VA A FUNCIONAR? PENSAMOS QUE ES MUY POCO LO QUE PUEDE FUNCIONAR, PORQUE LO QUE MÁS VALORA EL CAPITAL ES LA CERTIDUMBRE DE LAS REGLAS DEL JUEGO. REGLAS DEL JUEGO CLARAS, REGLAS DEL JUEGO QUE NO SEAN RARAS. Y SI HAY ALGO QUE HA VENIDO CAMBIANDO A CADA RATO, ES JUSTAMENTE LAS REGLAS DEL JUEGO. ECUADOR TIENE UNA INVERSIÓN ESTRANJERA DIRECTA QUE ES PAUPÉRRIMA, ALREADOR DEL 1% EN LOS ÚLTIMOS AÑOS. PAÍSES VECINOS PORCENTUALMENTE, COMO CHILE, NOS DUPLICA. PERÚ, COLOMBIA NOS TRIPLICA Y MÁS. Y ECUADOR, UNA DE LAS NOVEDADES QUE TAMBIÉN TRAE ESTE PROYECTO DE LEY, ES QUE PARA LOS INVERSIONISTAS ESTRANJEROS, ENPRESAS, PERSONAS, LE SUBE TAMBIÉN LOS IMPUESTOS A SUS DIVIDENDOS Y UTILIDADES. ENTONCES, DE ALGUNA MANERA SE DICE, VENGA INVERSIÓN ESTRANJERA, PERO CUANDO LLEGA LE ECHAN FLIX Y LA, DIGAMOS, LA ESPANTAN. ¿Dónde no van a venir? OBVIAMENTE. Y ESO ES LO QUE HAY QUE CAMBIAR. AHORA, CREEMOS QUE HAY UNA COYUNTURA DONDE EN LA ASAMBLEA SE PUEDE SINTONIZAR CON EL SENTIR DE LA MAYORÍA DE LA GENTE, Y AHÍ ESTÁ LA OPORTUNIDAD PARA DARLE LA VUELTA A LAS COSAS. LO QUE ESTÁ BIEN, LA ELIMINACIÓN DEL ANTENCIONAL. PABLO ROZEMENA, GRACIAS POR PARTICIPAR EN CONTACTO DIRECTO. MUCHAS GRACIAS. ESTE FIN. ASÍ CONCLUIMOS ESTA EMISIÓN, A USTEDES TAMBIÉN. GRACIAS SU CONFIANZA Y SINTONÍA. NOS VEMOS MAÑANA, ALFREDO. MAÑANA CONTINUAMOS, RAYÁNDOLES INFORMACIÓN EN CONTACTO DIRECTO. BUEN DÍA.